Bueno, si ustedes verifican acá donde dicen About, acerca del STAT, le dicen cuál es la versión que estamos utilizando. Esa versión se dice, se llama la STAT Pro V8i. Todas las versiones se llaman STAT Pro V8i. Este V8i es el grupo de trabajo que está desarrollando STAT. Todo el año están trabajando en él y cada año hacen actualizaciones, dos, tres actualizaciones. A ver, todavía aparece aquí que Roche Engineering es el grupo que desarrolla para Bentley este programa. ¿Cierto? Bueno, y la dirección, dónde se contactan, bla, 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 y todo el carrete. Importante acá, esta tiene esto, si usted quiere saber qué contiene. ¿Cierto? Este es como el índice. Este es como el, aquí aparece el manual del programa. Ustedes pueden buscar qué es lo que hace, por ejemplo, por decir algo, hay ejemplos de aplicación. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden estudiar a través de estos ejemplos de aplicación el programa. Vean el problema número uno. Uy, ¿qué hice yo? El problema número uno es desarrollar este pórtico con una sercha. ¿Cierto? Y para unas cargas horizontales, vea, por ejemplo, de viento, de viento, y unas cargas muertes. Y le dicen calcular. ¿Cierto? Inclusive dice el análisis, la sección de los miembros requeridos, el tamaño de los miembros. O sea, usted puede definir qué es lo que necesita hacer en el programa. Si solo el análisis y obtener las fuerzas y las reacciones, o también diseñar las estructuras. Entonces, ese ejemplo número uno lo puede llevar para hacer eso. El ejemplo número dos es para desarrollar una placa de piso. ¿Sí? Por decir algo, un pórtico cargado así con fuerzas verticales horizontales, pero la zapata está sobre resorte. O sea, que ustedes pueden hacer esa cuestión. Y ese ejemplo tres. Ah, bueno, ¿pero qué? Esto es el ejemplo acá. Vea, véalo aquí. Esto que aparece aquí es cuando ustedes meten el programa, ustedes van escribiendo unos códigos. Y le van diciendo internamente el programa que haga. Pues el programa va leyendo. Cuando usted pica un vea, crea un puntico en tal posición. Y él le dice, vea, crear un punto en tal posición. Entonces, lo primero que le dice es, por ejemplo, le dice, es tal, vamos a desarrollar un pórtico plano. ¿Cierto? Y después le dice, ¿en qué unidades va a trabajar? Y después le dice, cree las coordenadas de los puntos. Y empieza a darle a las coordenadas de los puntos. El punto uno de coordenadas cero, cero. El punto cinco de coordenadas ocho, cero, cero. El punto seis de coordenadas. Entonces, ustedes externamente meten eso de manera visual. Pero el programa internamente va creando, como quien dice, el procedimiento que vas a desarrollar el programa. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene esta versus cualquier otro programa, es que usted puede entrar al programa. Usted puede entrar al programa y decirle, cambiarlo por dentro. Otros programas no le dejan a usted entrar. Es una caja negra. Usted entra y usted no sabe ni cómo está haciendo el programa, el asunto. Esta le permite, dentro de un ambiente interno, modificar su estructura. Decirle que haga otra cosa. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Es que usted internamente sabe qué está haciendo. Mientras que usted con otro programa, él hace y usted no sabe qué hizo. ¿Cierto? Ahora, esta tiene una gran ventaja. Usted puede programar dentro de esta. Esta tiene su propio lenguaje de programación. ¿Sí? Tiene su propio lenguaje de programación. Inclusive, la versión de hoy, le permite programar en Visual Basic. Si ustedes ya vieron Visual Basic, que es el lenguaje de programación de moda, pues van a tener una gran ventaja. ¿Sí? Que pueden programar dentro de esta. Que hagan una rutina y que luego las ejecuten. Bueno. El programa, entonces, tiene muchísimos ejemplos. Que ustedes pueden... Ellos vienen cargados dentro de ese programa. Si yo... Entro acá y le digo aquí, archivo, open. Y voy por allá donde guardé esta vaina. Que debió haber sido en el disco C. Archivo de programa. Busquemos por acá. Estado Bentley. ¿Dónde quedaría? ¿Cómo? ¿Acá? Entonces, por acá, en Bentley. En Generate, a ver si... No, acá no está. Busquémoslo en Bentley. Chared. No. Necesito buscar Start Pro. Ah, yo creo que está en el disco D. ¿Es la forma fácil de... No, Bentley. ¿A quién? En Generate. Ah, no, este es otro. Es que la forma fácil es esta. Dígame. Aquí, nuevo escritorio. Eh... ¿Dónde está este? Es la ubicación de archivo. Aquí está la ruta. ¿Cuál es la ruta? Ah, es que está por fuera. Sí, está Pro 7. Ah, bueno. Listo. Eso ya debe ser la ruta. Ah, bueno. Ya la pego acá. Listo. Ah, bueno. Entonces, ahí está. Y acá debe haber... Está Pro. Entonces, donde... Ah, acá vea. Ejemplos. ¿Sí? En ejemplos... Hay ejemplos... De... Canadá, de China, de Australia... Nosotros utilizamos mucho de los gringos. De los amén. Y entonces, el uno que ellos decían allá, pues, debe ser uno de estos. ¿Sí? Abramos uno de estos cualquiera. Abramos esto. Una viga. Si se dan cuenta. El programa ya está listo. Él ya correrá. Si él... Si él... Si yo le digo que corra, él ya... Él lo analiza. Entonces, para que sepan que ustedes pueden estudiar los programas. Los ejemplos que ya están dados. Yo quiero ver qué le dijo a estos que hiciera. Entonces, yo le entro acá a este editor de esta. Y entonces, le dice... Ah, bueno. Le dice que esto es un... Un elemento espacial. Y... Creó un elemento... Un nudo. De coordenadas tal y tal. Y el nudo de... O sea, dos nudos. El de la viga. El extremo izquierdo y el derecho. Que este member incidencia... Es que el elemento uno va del nudo uno al dos. Definió el material. Que es un... Es de acero. Material isotrópico. Que el módulo de elasticidad es doscientos mil. Debe estar trabajando en el sistema internacional. Acá, en qué unidades dijo... Vea. Milímetros y newtons. ¿Ok? ¿Listo? Que la relación de paso es punto tres. La densidad del acero es siete mil seiscientos ochenta y pico. El módulo alfa es uno dos. El coeficiente de amortiguamiento punto zero tres. ¿Listo? Definió el material. Creó una tabla de una sección. Ahorita vamos a ver cuál es esa sección. Y... Vamos a ver qué está diciéndole que analice. Le está diciendo que va a diseñar ese elemento por el código método ASD. Y le define los parámetros FU, FY. ¿Cierto? Estos parámetros K, K, C, T, E, son los coeficientes de longitud efectiva. K. ¿Vieron algo de eso o no? ¿Para columnas? ¿Para vigas? ¿No? K, K, K de longitud efectiva. Para el belter, sí, señor. Bueno. Este modelito es para diseñar la viga. Vamos a ver qué tipo de viga es. Veanla. Es una sección I. Una viga en I. ¿Sí? Y tiene, ¿qué carga? Una carga puntual ahí. Acá, vean. Con esto determino cuál es la carga. Quiero ver el valor de esa carga. Le digo acá. ¿Qué me muestra el valor de la carga? Le estoy poniendo 5 por 10 a la 3 N. O sea, 5.000 N. 500 kg. Una carga vertical y una carga horizontal. ¿Sí lo ven? Como quien dice, es una viga. Pero le está actuando una carga vertical y una carga horizontal. O sea, que la está comprimiendo y la está aflectando. O sea, es casi una columna. Empotrada aquí en esta base. Con esa sección. Y entonces lo que está diciendo es, revísenme esa sección. A ver qué le pasa. Si aguanta o no aguanta. Le está diciendo, le está diciendo que este programa, que no tengo el ACI cargado. O sea, pirata. No puedo correr ese programa porque me dice que el código American ACI este, de Acero, no está cargado. No está licenciado en ese programa. O sea, gravísimo. Busquemos otro. Busquemos otro ejercicio. Que sea solo análisis. A ver. Este ejemplo 1. Era el que hablábamos allá. Véalo. Es un pórtico. ¿Sí? Una serche. Un pórtico plano. Es una viga en I. Con otra viga en I acá. ¿Cierto? Y acá es un tubo. Una serche ahí es. ¿Listo? Y tiene ciertas cargas. ¿Cuáles cargas tiene? Vea. Tiene esta carga actuando acá, acá. Y esta carga puntual. ¿Listo? Este seguramente sí lo hace. Todo lo que tenga que ver con diseño no está cargado en los códigos. O sea, que no puedo hacerlo. ¿Cierto? Este dice error. El código no es. No soporta el código. O sea, no está. No es. Este programa no tiene. Crackeado el código. ¿Sí? Venga, a ver. Ah, o fue que yo lo desactive. ¿Vea? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. Especializó el código. ¿Viste? Vamos a ver. Vea, ya los activó. ¿Sí? Me salí del programa. Me salgo del programa. Entro del programa. Y activo esos códigos. ¿Cierto? Cuando ya lo activo. Ah, bueno. Ya activado. Vamos a buscar este que era el primero. Y le digo analizar. Sí. Correcto. Vea. Cero errores, cero advertencias. El programa lo corrió. Ya quedó corrido. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Para esta carga. No hay sino un solo caso de carga. Para esa carga. Vamos a ver si esa viga. Me sirve. Me está diciendo que la viga está trabajando al 26% de su capacidad. ¿Cierto? Que el código chequeado es el ASD 360. Que la viga esa pasa. Los resultados son que está admisibles. Que la relación de falla está trabajando al 26%. Que la condición crítica que revisó fue el artículo H1-2 del código de los gringos. O sea, él le chequea que el artículo del código cumple o no cumple. Que la relación del BELT es 92KL sobre R. Entonces. Usted puede diseñar. O puede hacer el análisis. Si yo quiero que me muestre el diagrama de momentos. Le digo acá. Muéstrame el diagrama de momentos. Si quiero que me muestre el diagrama de cortantes. Le digo acá que me lo muestre. Vea el diagrama de cortantes. Si quiere que me... Sí, acá vea. Aquí, diagrama de... Axial. Vea el axial. Vea el cortante. Vea el cortante en Z. No hay porque no hay fuerza en Z. El momento en Z. No hay momento en Z. Momento en Y no hay. Momento en Z sí hay. Vea el diagrama de momento. Yo quiero el diagrama de esfuerzos. Véalo acá. Sí. Yo quiero ver la deformada. ¿Cuánto se hace en toda esa viga? Escalémoslo para que no quede... La viga se deflectó esto. ¿Cierto? Bueno. Te voy a enseñarles un poquitico del programa. Del programa. ¿No? ¿El nombre es de... Para ver las cargas que actúan? ¿Cómo? Para ver las cargas que actúan. Vea las acá. Vea. El programa tiene, vea, todas estas ventanas. ¿Cierto? Tiene este menú para abrir archivos, para copiar, para guardar, para todo, todo lo normal que normalmente uno tiene en cualquier programa. Esto es para editar. Esto es para ver. ¿Cierto? Por ejemplo, un 3D renderizado. Esto. Pero ese mismo menú, están acá. Están cargados aquí en... Están cargados aquí en la... Este, vea. Por ejemplo, 3D render view. Pues este view, 3D rendering. ¿Cierto? Es ese mismo. Entonces, pues... O usted entra por el menú y hace lo que quiera. O si conoce los íconos, pues... Los activa. Va a seleccionar. Para ver los resultados. Para ver los reportes. Esto es para... Esto es para los modos en que va a trabajar, sí. En el modelo o ya en el proceso. Para ver estas ventanas encascadas. Por ejemplo, yo abro aquí otra ventana. Y yo abro aquí, por ejemplo, otra ventana. Esta ventana. Y acá le digo Windows vertical. Pues vea, me muestra esto así. ¿Listo? Y esto es para las ayudas. Usted puede aprender esta a través de estas ayudas. ¿Ok? Vamos a empezar con un... Con crear un elementico. O sea, desde lo básico. Esto es para que vean que... Puede hacerlo bien complejo, bien sencillo. Vamos a cerrar esto y vamos a hacer... Un portiquito súper sencillo. Entonces, abrimos esta. Y le decimos nuevo proyecto. ¿Está grabando o no? Nuevo proyecto. Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? Espacial, plano. Si es un piso. ¿Cierto? Si son serchas. Hablemos de un pórtico espacial. Le va a poner el nombre a la estructura. ¿Ok? ¿Dónde lo va a ubicar? Bueno, el nombre a la estructura. Eso es esto. Si quiere, después usted lo graba como tal cosa y listo. ¿Qué unidades quiere trabajar? ¿Metros? ¿KiloNewton? A mí me gusta trabajar en metros y toneladas. ¿Listo? Y le da siguiente. Y le dice... Sí. Y le dice adicionar vigas. Le dice... Finalizar. ¿Listo? Por defecto él lo lleva hasta ahí, hasta finalizar. Y entonces, él ya entró al programa. Estas son unas grillas que él crea automáticamente como para ubicar usted rapidito. Ahí vea. Cada distancia. Pero a mí no me gusta trabajar con grillas. A mí me gusta darle las coordenadas del punto. Entonces yo cierro acá. ¿Ok? Y... Se para ahí y pone el primer punto. Dígame, a ver, ¿dónde quieren que pongamos el primer punto? En el... Cero, ¿cierto? Para iniciar. Cero. 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 Pues yo no necesito darle... Con que coloque cero acá, él me pone cero y cero ahí para allá. Entonces el punto de coordenada cero, cero. ¿Listo? Hagamos el de ayer. ¿Cómo quiere? ¿Para arriba o para allá? ¿Cómo quiere? A ver. ¿De para arriba la otra coordenada? Cero. ¿Y el otro punto de cuánto? A tres metros. A tres metros. En Y. ¿Cierto? Listo. Véalo allá. El otro, cero. ¿Y en Y cuánto? Seis, ¿sí? Cinco. Cinco, siete. Cinco, siete. Cinco, siete. Ah, depende de como usted lo vayan, como lo vayan, como esté su Windows, ¿no? Su Windows. Si el decimal es la cómodo, si el decimal es el punto, usted allá. Aquí yo le tengo dicho que es el punto. ¿Listo? ¿Y la otra cuánto? ¿Cero y qué? ¿Ocho, dos? Cinco, siete, ocho, dos. Listo. Si yo le digo acá, si yo le digo acá que me muestre, que me al donudo me le nombre, no denumber, que me muestre los... No, 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 no da más resolución. Ustedes deberían ponerlo más allá. ¿Cómo vuelve? No, no, no. ¿Más grande la letra? Lo que pasa es que usted hace más grande la letra y sale desde el espacio. Acá. Llega acá y le dice acá, no denumber. ¿Listo? ¿Ahí está ahí todo? ¿Será que corremos esto más para allí? Venga, corramos aquí un poquitico más pegado, más chiquito, pero le da más resolución. No importa, pues es para que entre más cerquita. ¿Qué pasa es que él...? No, espérate, ¿verdad? ¿Es más lejos? ¿No se ve mejor ahí? ¿No? No, es más lejos. ¿Es más lejos? ¿Sí? Bueno, pues ustedes lo que saben. Escucha, ¿qué pasó ahí? ¿Desconectó? ¿Mejoró? Bueno, ¿y quién trajo el café? ¿Nadie? Ah, muchachos. ¿Usted cree que yo con un restaurante... ¿Ah? ¿Usted cree que yo con un restaurante donde vengo pescado no voy a traer un café? Bueno, ¿y cómo es el partido de hoy? ¿Colombia gana o pierde? Ah, oye, sí. Oye, sí. ¿Vamos? Lo decía, mucha bana y pierde. ¿No? Oye, no. ¿Qué pasa si lo quiera? ¿Para tú y la opción para él? Sí, lo vea. ¿Qué pasa si lo quiera? ¿Está la de poli? Está grabando ahí. Pero, para acomodar ya en mi mamá, jce bus. ¿Para tu puerta o no? ¿Está la de auto puerta o no? No, yo no importa. ¿Vamos. ¿Eso? ¿Está la de upside? ¿Sí sale eso? ¿Me la de auto más? que si desea guardar guardar el archivo ya le que si ya eso es lo mas nítido si la otra es agregarnos mas bueno 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 entonces ustedes ya ya hemos creado hemos creado hemos puesto los puntos de la columna entonces acá con esto le decimos si yo puedo entrar por acá geometri adicionar viga y ahí para adicionar viga dice adicionar viga entre punto y punto si para viga y columna es lo mismo entonces adicionar viga entre punto y punto le activa y entonces agarra el punto de aquí aquí si dan cuenta que ahí dice la viga número uno va del nudo uno al dos si o no si yo lo puedo crear la otra de aquí a aquí puedo decir la segunda viga va de aquí a aquí la segunda viga va del tres al cuatro la dos va del del tres va del dos al tres no importa que quede desordenada eso no importa lo que si es importante es no para el análisis sino cuando usted utiliza otro software es que ojalá cree las columnas en el sentido de abajo hacia arriba de izquierda a derecha pero en un orden es bueno para que los diagramas le den ordenados no es para más en otros programas en este si lo toma tal como le dé ¿listo? acá no importa como lo haga él lo hace él lo calcula bien esto se llama las incidencias la incidencia es entonces ¿qué hemos hecho? vamos a ver ¿qué hemos hecho hasta la fecha? entro al editor del estado salvemos le hemos dicho vea las coordenadas de los nudos son del uno cero cero del dos cero tres cero del tres cero cinco siete cero del cuatro cero ocho dos cero hasta el momento ¿cierto? aquí donde dice editor stat editor ¿si? ok yo puedo decirle aquí vea en member incident para dejar todo ordenado porque lo metimos desordenado ¿cierto? yo puedo yo quiero decir vea el uno va del uno al dos el dos va del tres al cuatro uy no yo quiero que sea que el dos vaya del dos al tres entonces le digo aquí dos a tres y el tres vaya del tres al cuatro puedo cambiarlo ¿si? ¿listo? hemos cambiado démosle guardar y démosle salir de ahí cuando sale entonces el uno va el miembro uno va del uno al dos el dos del dos al tres y el tres el tres al cuatro ya queda ordenado ¿ok? entonces yo puedo entrar al programa y cambiarle y ordenarlo si de pronto gráficamente lo hice mal y por allá es como más rápido y más fácil y ya es en el lenguaje de programación de él ¿cierto? pues el lenguaje está sencillo le dice joint coordinate ah pues coordenadas de los nudos hasta en inglés un lenguaje él entiende aquí es lo que le está diciendo ¿cierto? así como ustedes cuando programan en Visual Basic ¿programan Visual Basic? ¿no? ¿maneja algún lenguaje de programación? por ejemplo go to vaya a ¿cierto? ¿si? si tal si tal si tal cosa entonces if else then son son palabras de programas de programación entonces importantísimo que ustedes manejen algún programa de programación ¿si? Malab no sé que yo no lo conozco pero no sé que lo que pasa es que hoy en día los lenguajes de programación no se estudian como los estudiábamos antes nosotros sabiendo los comandos ustedes llegan y pican y pican y pican y pican y pa y él les hace ¿cierto? ¿si? ¿también los pueden programar así? ah bueno ¿si? ah bueno pero tiene mucha ayuda de de así como lo estamos haciendo acá anteriormente anteriormente esos programas usted no que pique y pica de aquí a aquí y ya crea un elemento no usted decía member incidence uno a tal dos a tal usted arme la estructura de 500 elementos de tal a tal de tal a tal se volvió usted loquillo ¿cierto? así era ahora ahora como dicen los españoles a golpe de ratón sí clic 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 usted va metiendo el programa ¿cierto? a golpe de ratón bueno ya tenemos una columna yo puedo crear los otros nudos acá y meterle coordenadas ¿cierto? pero no me gusta así yo quiero algo más rápido yo quiero copiar estas vainas igualito como cuando uno hace en en autocad selecciona y rastrea el mouse con el clic derecho clic izquierdo copy y pegue vigas ¿a qué distancia? ¿a cuánto está la otra columna? ¿cinco metros? no dijimos pongámosle a cinco metros ¿en qué en qué en qué absciso? ¿en X, Y o en Z? en X a los cinco metros listo ya si se da cuenta él tenía uno, dos, tres y creó otras tres cuatro, cinco y seis véanlas acá ¿cierto? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho si ve que va creando un orden y entonces esta dirá de cinco a seis vean de cinco a seis si usted entra acá al editor pues ha creado las otras vean member incidents uno a dos dos a tres tres a cuatro cuatro cinco a seis seis a siete y siete ocho ¿ok? o sea que el programa es súper sencillo ¿eh? hagan las vigas ya ahorita primero hagamos la estructura y después ahí la cargamos listo yo tengo acá las vigas yo quiero vean con estos íconos le dicen ver from z vean o acá lo veo del otro lado lo veo así las vistas esto es como el autocad ¿cierto? voy a verlo así de frente ¿ok? con la primera entonces le dice acá adicionar vigas geometry adicionar vigas adicionar vigas punto de punto a punto o véalo aquí aquí también tiene ese ícono adicionar vigas rapidito lo tiene ahí abierto adicionar vigas entonces yo llego de aquí aquí de aquí aquí o puedo copiar esa de aquí acá como quiera ¿cierto? de aquí de aquí aquí listo ya he creado mi estructura ya está la estructura el pórtico para que resuelvan sus problemas de pórtico señores que tantos dolores de cabeza le daban a usted haya una viga con tres cuatro cinco apoyo ¿cierto? esto lo hace usted la demora es prender el computador ¿listo? entonces ya tiene el pórtico lo primero que tenemos que también para que el programa corra si yo llego y le digo a este señor que haga el análisis que corra el análisis él llega y me dice oh dice el programa no no ha corrido ¿por qué? porque no tiene ni cargas no le ha asignado ni secciones no le ha asignado apoyo o sea él no puede hacer una estructura y correrla si no hay si no hay si no está el ejemplo planteado totalmente él tiene que saber bueno ¿y qué tipo de apoyos ponemos? pues pongámosle un tipo de apoyos entonces por acá donde dice geometry donde dice acá donde dice general perdón general y donde dice support ¿si ven? support aparece acá support wall estructura el tipo de apoyo entonces le dice creemos entonces hay pines o sea articulaciones fijos o sea que restrigen momento en X, Y, Z y restrigen desplazamiento en X, Y, Z articulaciones restrigen F, X, F, Y, F, Z articulaciones pero no restrigen momento libre si yo le puedo ¿si? ¿si? ojo con eso fijos pero fijos fix it but fijos pero ah bueno acá es donde yo puedo hacer unas cosas irrestringir acá me dice fijos pero voy a a liberar el momento en X, Y, Y, Z ¿cierto? sí a restringir ah no a relajar dice relax o sea liberar ¿si? liberar momento en X, Y, Z porque yo le estoy diciendo fijos pero voy a liberar el MX el MY, Y, Y, Z en este caso MX, MY, Y relajes o sea liberados significa que yo solamente tengo una articulación FX, FY y FZ recuerden ustedes lo de los tipos de apoyo ¿se acuerdan de los tipos de apoyo? ¿si o no? aquí es donde ustedes tienen que saber algo de estática para saber cuál es el apoyo que yo debo poner ¿sí? ¿sí? yo no traje mi marcador lo que es el trabajo esperen ¿sí? bien ¿sí? bien ¿sí? sí no 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 del trabajo ni torta uy ¿sí? no 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 nada 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 sí rilas 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 ¿y qué da los hombres para nosotros no 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 resulta de que yo puedo tener una articulación esto es una articulación entonces este le pico después de mover para allí puede girar para allí para allí ahora en el plano o puede girar esto es aquí bien cerca o sea que este cuando yo le digo que puedo si yo relajo relax si yo libero el momento en X pues él puede girar puedo girar y así si yo lo libero en Y puedo girarlo así si yo lo libero en Z puedo girarlo así ¿listo? entonces ojo con eso porque aquí estamos hablando de una estructura tridimensional he liberado momentos alrededor del X Y y Z entonces ¿qué quedó? una articulación pero cuando yo le digo fijo pero entonces es como si estuviera empotrado esto es fijo si yo lo voy a girar para allí me lo devuelvo si yo lo voy a girar para acá me lo devuelvo si yo lo voy a dar vuelta acá me lo devuelvo o sea que restrijo o sea que restrijo los momentos cuando yo digo relays es que lo numero entonces yo digo relays en el eje Z este es el eje Z quiere decir quiere decir que este elemento el momento en Z no lo libero ¿cierto? si libero el momento en Z cuando yo le haga así pues ella ¿qué va a hacer? se libera ¿cierto? si yo le hago si yo a este elemento le libero el momento en X cuando yo le haga hacia allá pues ¿cierto? si yo no libero el momento en Z ya lo sostengo acá se devuelve ¿cierto? entonces eso es lo que ustedes tienen que saber ¿cuál grado de libertad van a liberar? esos son los famosos grados de libertad de sus apoyos eso si es estática ¿ok? o sea que hay que saber un poquitico de estática o sea que ya restituyen todos porque está en la zapata entonces como es una zapata pues es empotrado pero suponga que no sea una zapata suponga que sea una articulación ¿cierto? a ver que sea una articulación pero lo vamos a meter a través de este fijo pero díganme a ver ¿qué libera? a ver muéstrame una vez quiero verlo ahí fijo pero ¿qué van a liberar para que sea una articulación? ¿ah? al momento fijo pero no va a liberar si usted libera f, y, f, z pues esa va a desplaza ¿cierto? agarra el córtico y se apaga para otro lado libera el momento no libera la ¿cierto? no libera el desplazamiento el otro f, y, f, y, f, y f, y entonces me gusta que cuando 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 a mí le dicen libera f, y, f, y, f, y, z tengo esta vida la que ustedes siempre lo han olvidado ¿cierto o no? que ahora que toda la vida es el resto de ustedes ¿sí? porque ya saben de memoria entonces si yo pongo una fuerza aquí y pongo una fuerza aquí este elemento me restringe ¿qué? si yo estoy hay una reacción acá o sea que me restringe el desplazamiento si yo le hago fuerza para allí ¿este elemento lo deja ir? no o sea que aquí hay una restricción para eso ¿cierto? estamos hablando aquí estamos en el plano este elemento este apoyo si yo le hago para allí ¿el restringe? no o sea hay fuerza en en el no esta fuerza no aparece ya que usted la liberó ¿cierto? y en Y ¿en Y si restringe o no? ellos no pueden liberar la fuerza en Y ¿ok? ¿listo? porque aquí si hay una reacción entonces el problema si el problema es esto ustedes tienen que decir el problema por nuestro apoyo es este así así ¿listo? ¿para el puente? por ejemplo con puente ¿pero para este caso que es una 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 pues como yo quiera entonces yo el que le digo yo voy a ponerle allá una articulación yo puedo decir que es el fórtico lo voy a encontrar así yo voy a ponerle una articulación así yo voy a decir ah yo voy a hacer esto y pongo una platina en la cara y sobre esta mención sobre este que está es decir aquí y yo voy a permitir que él tire entonces yo llevo y le pongo acá unas 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 ternos pero no aprieto las puertas la dejo así él cuando él se mueve ahí hasta cierto punto entonces voy a permitir que se articule o puedo hacer algo así más sofisticado de la articulación llevo yo algo acá pongo una platina acá ¿cierto? y le pongo otra platinita acá aquí también está pongo otra platina acá y pongo otra platina ¿sí? he hecho una articulación ¿sí? ¿la han visto? sí vayan aquí a a a una articulación ¿sí? yo puedo hacer eso y entonces ojo es importantísimo que así como usted analice así construya no va a ser que ustedes ah yo diseño una articulación y le voy a hacer una zapata ¿qué pasa? los 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 diagramas de momentos importantes se incluyen de otra manera y si usted dice lo que diseñó no fue lo que construyó en en conclusión va a tener problemas ¿cierto? su estructura no se va a comportar como lo diseñó ¿liberal es que queda libre? ¿cómo? bueno acá dice relax relájese ¿cierto? entonces solamente le voy a permitir fx fy que solamente están restringidos esto adicionémoslo acá sí vamos a hacerlo así le voy a este apoyo le voy a aplicar ese tipo de si usted si usted se da cuenta acá vea a este apoyo le dije yo vea si esta columna se trata de venir para acá está restringida si se trata de ir para allá está restringida si está para ir para allá está restringida pero lo que no está restringido es para momentos ¿si se dan cuenta? o sea ok vea la la adicioné y ahora llegué a la selección la selección pico acá selecciono este nudo y la asigno está restringido al desplazamiento pero no al momento no eso es una articulación no es una zapata no es que me fregó este tornillo ¿listos? bueno entonces esa es esa esa es una esa es una forma de definir articulación pero yo también puedo crearlo así vea ella ya viene si es una articulación ya está creada yo crear este pin adicionar listo voy a cambiar agarro este tipo de apoyo y en lugar de que selecciono este elemento y la asigno nuevamente ya me cambió ok este apoyo es igual que este lo que pasa es que uno lo definí por un lado y otro por el otro ok ahora que veamos ahora que veamos las reacciones pues tendrán que darnos lo mismo si las cargas son simétricas ok entonces eso de los apoyos es necesario que ustedes lo sepan y lo tengan muy bien claro porque si usted al programa le dice mentiras él le calcula mentiras y se lo calcula y le dice tanto ay que y resulta que ese es el error de muchos es que el programa yo le dije así y me dio esa respuesta y que culpa tiene el programa que usted le meta basura que usted le diga mentiras pues si usted le dijo mentiras él le calcula una mentira y la culpa no la tiene el programa ¿cierto? la culpa la tiene el que metió la información mal metida ¿ok? ¿hasta ahí vieron o se perdieron? me parece está el teleno a estas dos ah porque quien porque usted ¿cuál es? el lado ¿el lado? sí acá le dice ¿el lado? ah usted no restringe la línea en X ajá sí ahora sí le dice change sí ahora sí ¿listo? ¿preguntas? ¿hasta ahí bien? ojo resulta de que vea hay algo que pasó aquí para que vea para que sirve resulta de que yo yo quiero este elemento suponga que este apoyo me quedó mal entonces le digo editar cuando le digo editar él me devuelve al pantallazo anterior y entonces uy se me había olvidado picar esto o tal vaina ¿cierto? entonces selecciona cambia y dice change guardar los cambios le va a aceptar y él cambia ¿ok? ¿listo? bueno ya tiene los apoyos ya tiene la estructura ah bueno hay que hay algo que sí tiene este programa es que hay que definirle las secciones con las que va a trabajar cuando ustedes hacían una viga ustedes hacían una viga ojalá que ahora ustedes hacían una viga simplemente apoyaban y le ponían una carga distribuida y la luz era 8 metros y la carga era de 5 toneladas por metro y entonces calculen el momento el momento era 5 por 8 al cuadrado sobre 8 el momento máximo ¿sí? así hacían ¿cierto? entonces le dijeron que la sección de la viga era tanto entonces le dijeron que la viga era de tanto por tanto entonces le dijeron que la viga era de complejo en ningún lado ¿cierto? en ningún lado pero ¿podían calcular el momento? ¿sí? pues el momento no depende no depende de la viga del material depende de el tipo de apoyo depende de la longitud que depende de la carga pero no depende del tamaño de la viga ni del material de la viga pero resulta que en un programa de análisis estructural sí hay que definir el tipo del material de la sección ¿ok? ¿por qué? porque si no el programa no corre ¿ok? entonces vamos vamos a definirle entonces pregunta que digamos que las columnas son redondas vamos a decir que estas columnas seleccionamos las columnas yo puedo seleccionarlas así o yo puedo decir aquí seleccionar las vigas las vigas cuando hablan de vigas o habla de vigas y columnas seleccionar las vigas paralelas al eje Y ¿ok? acá en seleccionar las paralelas al eje Y y seleccionar las columnas o yo puedo seleccionarlas así ¿cierto? ¿listo? como quieran entonces digamosle que las columnas van a ser redondas entonces dice Common Member Properties Prismáticas yo le digo circulares de concreto ¿cierto? y le digo acá ¿cuánto es el diámetro? punto cinco y le doy asignar ¿ok? selecciona las columnas y acá donde dice Common Membre Propiedades del miembro Prismática le digo circular le doy el diámetro concreto y le doy asignar ¿ok? pues de punto cinco le puse yo circular de punto cinco ahí ya debe estar la columnita circular a ver asígnemele a esta viga de treinta por cuarenta a cada una a ver asígnemele quiero verla a las de abajo treinta por cuarenta las dos de abajo y la de arriba de treinta por treinta por decir algo no cuadradas treinta por cuarenta treinta por cuarenta hay que adicionar uy que horas son ya pasó el tiempo no cuadrado ¡Gracias! 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 ¿Listos? ¿Ya todos le asignaron la propiedad de la rija? ¿De 30 por 40? 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 ¿De 30 por 30? ¿Y qué juego con su computadora? ¿Y usted tiene? ¿No tiene? No le gusta lanzarlo Gracias. ¿Listo? ¿Listo muchachos? Bueno. Entonces. ¿Estas quedaron de cuánto? Cuarenta de alto y ancho treinta. Pues cámbienla. Sí, cámbienla. Vea, si ustedes se devuelven acá donde dice general y donde dice geometría, perdón, donde dice general y donde dice propiedades, aparece este cuadrito rectangular, ¿cierto? Y le dicen editar, si le pusieron mal, si no le dejaron así, pues viene y la cambia acá. Le dice treinta por cuarenta o cuarenta treinta, lo que ustedes, como haya quedado. Y le dan cambiar y ahí le cambia automáticamente. ¿Ok? Tiene que seleccionar acá, vea. Trae, editar, tanto por tanto. Usted le dice punto treinta por punto cuarenta. ¿Cierto? Yo las tenía de cuarenta por treinta. Cambiar. Ahí quedó. Vea, aquí ahora quedó cuarenta de ancho y treinta de alto. Pero a mí no me gusta, pero las digas no es bueno hacerlas, es mejor, más altas que ancha. Entonces las voy a cambiar. Te paro acá, editar, y le dejo alto punto cuatro y ancho punto tres. Y le doy change. Listo. Cerrar. Ya quedaron. Quedaron así, vea. Treinta por cuarenta. ¿Listo? Y esta dijimos que es treinta por treinta. ¿Como? 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 Pertil, rectangular, punto treinta, por punto treinta. Asignar. Listo. Ojo, vea. Ustedes pueden hacer, vea. Ustedes pueden hacer vigas, las que quieran. Le dice Command, Member, Member, Prismática. Ustedes las pueden hacer circular, rectangular, en forma de T, trapezoidal. General, general, es cualquier forma, pero entonces ustedes les tienen que dar propiedades. En forma de I. ¿Sí? En un tubo. Bien sea redondo, hexagonal. ¿Cierto? O ustedes la hacen, como la quieran hacer eso, hexagonal, o cuadrado. O asignar un perfil, ángulo, doble ángulo, bueno, lo que ustedes quieran, hacerlo, lo que quieran. ¿Ok? O sea que las formas de las vigas, pues hay muchas formas que usted puede crear. Aquí hablemos de las más sencillitas, por ahora. ¿Ok? ¿Hasta ahí, completo? Ya tenemos la geometría dada. Tenemos los apoyos. Tenemos las vigas cargadas. Dijimos que eran concreto y que eran de tan de por cala. Ah, bueno, ¿y qué propiedades de concreto me dio? Entonces entremos por acá a ver. Y me dijo que era un concreto, el material que era concreto, con un módulo de elasticidad de tanto, una relación de puasos de tanto. Ah, yo quiero cambiar el módulo de elasticidad porque me dio otro módulo. Pues lo cambio acá. Que quiero cambiar el que sea concreto con otra relación de puasos, pues lo cambio acá. Que con otra densidad, 2.4. Ah, pues no le pongamos los 2.402 que él considera, calcula, ¿no? 2.4 tonelada metro cúbico. Listo. Este alfa sí es un valor por defecto que él toma y está amortiguamiento también. Esto es para, este dumping es de amortiguamiento. Es para cuando ustedes vayan a hacer análisis dinámico. ¿Cierto? Y él lo calcula por defecto, .05, que es lo que establece la norma. Listo, le cambié acá la densidad. No le dejé todo el reguero, sino que solamente ese. Ustedes pueden cambiar el módulo de elasticidad del concreto. Pero, pues por ahora dejémoslo así. ¿Guarda los cambios? Sí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya, ahora que necesito las cargas. ¿Ya le cambiaron todos a 2.4? Bueno, entonces primero probemos que el modelo esté bien. Calculemos cuánto pesa ese pórtico, así a mano. Y cuánto debe darnos la respuesta aquí del programa. ¿Cómo estamos calculando? Pues sabemos las longitudes de esto. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 8.20. ¿Y cuánto mide cada viga de esta? 5 metros. Ah, pues. 5 por 3 son 15. Ah, bueno. O sea, 10 de 0.30 por 40 y más 5 por 0.30 por 0.30. Y saquemos el volumen y multiplicamos por el peso específico que es 2.4. Y dividimos en 2 porque viene una carga para acá, otra para acá. Rapidito, me dicen cuánto pesa ese. ¿Cuánto pesa ese? No, yo no quiero cambiar el volumen, solamente el peso propio. ¿Ya saben las medidas o no? A ver, con este pueden sacar las medidas, vea. Con este, dice acá, dice, display not to not distancia. Ya, despliegue pues las distancias nudo a nudo. Entonces, de aquí a aquí, clic, clic, 5 metros. De aquí a aquí hay 8.20. Entonces, ya, calculemos. De eje a eje. Esta es la calcula de eje a eje. ¿Tal vez como están las distancias ahí? ¿Las luces también de eje a eje? Las luces también de eje a eje, sí, señor. Él no quita el pedacito de ahí. ¿Cuánto nos debe dar, señores? Vamos a ver. Al profesor. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto me pesa ese puertito? 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 ¿Cuánto le debe pesar el puertito? No puede ser. Debe de pesar 11.6 toneladas. ¿A quién le dio lo mismo? ¿Cuánto le dio lo mismo? ¿Cuánto le dio lo mismo? ¿Qué? El puertito pesa 11.68 toneladas. Como está simétrico, deben llegarle a los apoyos, ¿cuánto? Pues la mitad a uno y mitad al otro, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo lo calculamos con el programa. Entonces el resultado es que ya tenemos la geometría. Le tengo que decir al programa que genere unas cargas. Load Definition. Acá donde dicen Load Definition. En general o en análisis en general, en general, le dicen Load Definition. Y entonces le dice acá, nueva carga, new. New, y dice acá, nuevo caso de carga. ¿Cierto? Y es una carga primaria. Y el número de la carga es la 1. ¿Cierto? Yo puedo aquí decirle que es un tipo de carga muerta. Porque hay peso propio. Y acá le pongo, no, título. Peso propio. Ya, le pongo esto. Es la número 1, adicional. Listo, ya. Ya he creado un tipo de carga, peso propio. A ver ese tipo de carga, peso propio. Hasta ahora creé, como quien dice, la carpeta. He creado una carpeta para meter ahí todas las cargas que van a llamarse carga muerta. O peso propio. ¿Cierto? Entonces, pico esta, pico acá y le digo adicionar. Adicionar a esa carga. Le voy a adicionar una carga. A esa carpeta. Adicionar. Entonces, ¿cuál tipo de carga? Selfway se llama. Peso propio, véalo. Ya está dicho por defecto. Selfway. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección actúa la carga? En Y. Si yo quisiera mayorarla, la mayoro. Pero como quiero saber cuál es el peso exacto, ¿cuánto es el factor que va a afectar la carga? Uno. ¿Hacia? ¿Es cierto? ¿Y el peso hacia dónde actúa? Hacia abajo. Entonces, por eso, como Y va para arriba positivo, el factor será uno negativo. Para que la carga, peso propio, se actúe hacia abajo. Le dice menos uno y le dice adicionar. Listo. Cerremos. Entonces, he creado una vaina donde dice peso propio. En este momento no me le ha dicho a qué le vamos a calcular el peso propio. Yo puedo seleccionar todas o unas elementos. Por ejemplo, puedo decir, todas las columnas. Entonces, selecciono solo las columnas. ¿Cierto? Y le aplico el peso propio. Pero como yo quiero el peso propio de todo, pues entonces selecciono todo. Al seleccionar todo y darle aquí, Selfway, le digo asignar a las vigas seleccionadas. ¿Cierto? Asignar a las vigas seleccionadas y le doy asignar. ¿El método de asignamiento ha sido cambiado o no? Sí. Listo. ¿Qué he hecho? He seleccionado todas las vigas y le he asignado el peso propio. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Le he dicho al programa, al pórtico, que me considere el peso propio. Pónganme cuidado y ahorita lo repasan. Le he dicho al programa que le asigne el peso propio de la estructura. ¿Sí? Sí. Yo podría no haber seleccionado todas, sino unas. Si yo quisiera saber solo el peso de las vigas, pues le selecciono el peso propio y selecciono solo las vigas. Si quisiera saber el peso propio de las columnas, pues selecciono el peso de las columnas nada más. Se selecciono solo las columnas nada más. Ya tengo eso. Entonces ya tengo geometría, apoyos, cargas. ¿Listo? Lo que tengo que decirle al programa es ahora que haga el análisis. Entonces le digo yo al programa, command, análisis, desarrolle el análisis, perform, análisis. Me dice que se imprima. Le digo que no, que no me imprima. Ok. Y después le digo, command, después del análisis, posterior al análisis, por favor imprima los resultados. Con eso, entro aquí al editor y veo que me ha dicho. Le estoy diciendo al señor que esto es material, que esto es concreto todos, los apoyos son tales y tales, que las cargas son tales. ¿Cierto? Que coma el peso propio menos uno, desde las vigas desde la uno hasta la nueve. ¿Cierto? Que desarrolle el análisis y que imprima el análisis. ¿Ya? Es lo que le he dicho. ¿Sí? Hasta ahí le dije al programa que hiciera eso. ¿Listo? Entonces ya quedó listico el programa. Le digo aquí, análisis, runa análisis. Ya, lo hizo. Me mandó aquí una advertencia. ¿Quién sabe qué era? Toca verla, a ver. Listo, quedó hecho. Si él tiene un error, no corre. De acá, en posproceso, acá tenemos el modelo, que es lo que hacemos, y acá en posproceso es los resultados. En posproceso, le dije, resultado setup, le digo aceptar. Para las cargas seleccionadas, todas. Por defecto selecciona todo y le dice aceptar. Listo. Entonces ya nos pasamos a posproceso. Y él ya, él ya, puedo pedirle resultados. Le voy a decir que me muestre los nudos, las reacciones. En X, en Y y en Z. ¿Cuánto me debe dar la reacción en Y? Cinco y pico. Exactamente. Cinco ochenta y cuatro. ¿Cuánto dice que da aquí? Cinco ochenta y cuatro. ¿Ok? ¿Listo? Hemos, es una manera rápida de usted comprobar que su modelo está bien hecho. Es calcular el peso y ver a ver si está dando el resultado bien. ¿Ok? ¿Qué me decía? Bueno, ya vuelve y le repasamos eso. ¿En dónde se quedaron? ¿Se quedaron en...? Yo me quedé en esa cámara. ¿Eh? ¿Cómo? Se quedaron en la cámara. En el peso propio. ¿Y ya le grabé? Ya se grabé. Ah, sí, aquí ya grabé, ¿no? Vamos a volver a repasar. Bueno. Vamos a, voy a borrar todo eso. Yo puedo ir por acá y decirle que las cargas me las borre, vea. Voy a borrar de nuevo las cargas. He borrado la carga. ¿Listo? ¿Cómo le pongo el peso propio? Entro acá donde dice, Load Definition. Y me crea esta vaina acá. Y entonces le digo que voy a crear una carga nueva. Porque no tengo ni una. Nueva carga. Y le digo que es un caso de carga. Load Case. Él por defecto me toma que es una carga primaria. Entonces llega y dice, es la carga número uno. Y es una carga muerta. Y le va a llamar, en el caso de carga uno. La va a llamar carga muerta. Esos son solo títulos. Esto no tiene nada de comandos. Esos son solo títulos. Acá le voy a decir que es una carga muerta. Acá. Título carga muerta. Y le voy a adicionar. ¿Quién no le aparece? ¿Quién no le aparece? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le apareció o no? ¿Sería que lo robaron? Venga a ver. ¿Ya? ¿No se ve? ¿O voy? ¿Ya se van? No. Pues, pues, muchacha, sí. Lo que pasa es que está, es como. ¿No habla tan rara? Es un problema. Es un problema de configuración de su resolución de manual. ¿Ya? ¿Ya? Es de acá que muerta. Y diga al cliente. ¿Listo? ¿Ya tiene usted? Carga. La carga. ¿Ya tiene usted dos carpetas para meter carga? ¿Cierto? Si quiere esta borra. Listo. Y aquí queda carga muerta ya. ¿Listo? Y usted adiciona aquí una carga. ¿Listo? Y acá ya. ¿Cierto? Sí. La carga de la vez. Sí. Sí. Y aquí se ve el J1. ¿Listo? ¿Listo? Ya quedó creada ahí. Selecciona este señor. Pica ahí. Selecciona. Selecciona este todo. Bueno, entonces hemos creado aquí la carpeta de carga muerta. ¿Cierto? Cuando quede la carpeta de carga muerta le digo adicionar una carga a esa carpeta. Adicionemos el peso propio en Y negativo y le voy a adicionar. Hasta ahora he creado la carga pero no le he dicho a quién. ¿A quién se la voy a asignar? ¿A quién le va? ¿De a quién vamos a considerar el peso propio? Entonces picamos acá y seleccionamos todas estas vigas. Ahora yo puedo decir solo el peso propio de las vigas o el peso propio de las columnas. Si yo quiero no considerar el peso propio de las vigas. Entonces como yo quiero considerar vigas y columnas pues selecciono todo. Y le pico acá y le doy asignar a las vigas seleccionadas. Y le doy asignar. Yes, very well. Ya. Quedaron asignadas el peso de todas las vigas. ¿Ok? Como ya estaba asignada el peso de las vigas y ya le había dicho previamente que realizar el análisis y toda esa vaina. Pues ya no vino a decirle análisis, runa, análisis. Salve el archivo. Ya. Listo. Ya corrió. ¿Listo todos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pago? Venga a ver. ¿Ya corrió o no? Error cero, advertencia cero. Qué bien. Listo. Dele done. Hecho. ¿Listo? 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 Done. Entonces, ¿qué va a donar? Allá donde dice. Se pasa aquí. Se pasa este. Se pasa aquí. Vean. Hay posproceso. Y le dice aplicar. Aceptar. Y le dice nudos. Y le dice reacciones. ¿No aparece esa? ¿No aparece más? No. 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 Ah. Espérate un momentico. Yo voy a revisar acá su director. Usted no le ha dicho análisis, pero con análisis. Usted no le ha dicho nada. Entonces, usted dice análisis. Vente bien. Coman. Análisis. Tercón análisis. Le dice que no imprima. Y o sé. Y aparece entonces donde dice coman. Os análisis. Análisis de resultados. Es así. Dice. Usted siempre tiene que decirle que haga eso. No. Escucha. Yo pienso acá. Yo con este es más bonito. Es más malo. Vamos a ver. Tiene que siempre decirle que haga. Esto no es computador. Le dice. Desarrolla el análisis. Imprima el análisis de resultados. Si no, pues no. Él corre y no hace nada. No le está diciendo ninguna orden. ¿Listo? Ahora él dice análisis. Y bueno, análisis. Dice. Hay una advertencia. Tocaba que hay una advertencia. Seguramente hay un bravo y lo está con el bifiao. Uff. Uff. No lo has dicho. ¿Tú has carpetado eso? Pues todas carpetado los resultados. Por eso tienen que crearlo en el escritorio. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Listo? Acá. Allá para el cielo. ¿Se dice? Le dice peso propio. Asoca. ¿Listo? Y acá. Le dice. No le dice. ¿Listo? Sí, pucha. ¿Listo? 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 Nos toca el lunes. Tranquilos. ¿Es el lunes 8? No, el lunes. Ah, juepucha, ¿verdad? Ah, venga, póngame cuidado Ay, señor, ¿verdad? Que esta semana que viene no tenemos Yo les voy a enviar Deme a alguien un correo ¿Y al monitor? Yo les envío La información al monitor Y Creamos Le mando un proyecto Donde esté Arquitectura Y Yo ya les voy a adelantar un poco de la estructura Porque nosotros más que saber por dónde va la estructura Yo se la voy a plantear El asunto es que ustedes hagan el análisis de la estructura Entonces Yo les diré Le mando las plantas De Cómo se va a distribuir Esa estructura Y ustedes Empiezan a montar su modelito Y empiezan a Determinar las cargas muertas y vivas de la estructura ¿Sí? Yo les envío eso Por ahí el lunes les envío eso Porque esta semana es de vacaciones ¿No? Cabrón Bueno ¿Ya saben? ¿Calcularon el peso propio? Entonces Ya para que ustedes practiquen ahí en adelante Ustedes pueden decir Pueden hacer lo siguiente ¿Todo les dio 8.4? Si se dieron cuenta Vea Las reacciones Vea Con esto ustedes pueden ver Cómo se deformó el edificio ¿Cómo es que se deforma? Con esta Con esta vea Deformada De flexión Y acá Escalan eso Para que se vea exagerado En desplazamiento En lugar de mil milímetros por metro Dígale un milímetro por cada metro Todavía no se nota Entonces póngale punto cero uno Aplicar Uy, mucho Punto cero uno Punto uno Bueno, así está Vea cómo se deforma la estructura ¿Sí? Así, así ¿Sí se da? Aquí, ¿será que aquí hay momento? ¿Debido a esa carga? No puede Acá no hay Porque hay una articulación Como no hay nadie Que le restringa el giro Acá no hay momento ¿Ok? Entonces Le digo allá Que me muestre El momento en Z Voy a exagerar El momento en Z Esto es para descargar Lo que usted quiera Vending en Z ¿Sí? Vea Este es el diagrama El momento por el peso propio Vea Este es el momento De esta viga El momento de esta viga El momento de esta viga ¿Cierto? El momento de la columna Véalo acá El de la columna Y vea esta columna El momento aquí es Cero ¿Sí? Porque es articulado Porque es articulado El momento acá es cero ¿Sí? Si Si no fuera articulado Si fuera empotrado El momento cambiaría Y el diagrama cambiaría Entonces aquí rapidito Le hago aquí General Support Voy a poner este empotrado Digo análisis Digo análisis Vea Cómo cambió ¿Sí ven? Este elemento empotrado Es cómo le cambió La deformada Y cómo le cambiará El momento Vea Acá ya aparece un momento ¿Ok? Aquí ya aparece un momento Cuando hace rato Era cero Aquí ya Tiene un valor ¿Ok? Cuidadito con que ustedes Calculen una cosa Y construyan otra Porque los diagramas cambian Y si cambian los diagramas Pues cambiará el hierro ¿Ok? Entonces Ahí es donde hay que tener Muchísimo cuidado Bueno Yo le voy a poner Otra carguita Usted Sencillo General Acá donde dice General Loads Crean otra nueva carga Load case Pongámosle Carga viva No Llamémosla Carga muerta Adicional ¿Cierto? Porque el otro Era el peso propio Era una carga muerta Listo Adicionémosla Esa es Esta carga Me paro en esa carga Y la adiciono A esa carpeta ¿Qué carga? Le voy a decir Que una Una carga en el nudo O una ¿Cuánto era Que habíamos puesto? ¿Cuánto pesaba eso Por metro? Ah bueno Eso era por metro cuadrado O por peso No me acuerdo Cómo era Eran las cargas Puntuales Ustedes pueden poner Cargas puntuales Uniformes Vea Una carga de Hacia abajo Menos 1.5 toneladas Por metro Adicionémosla O quiero poner Una carga concentrada De 5 toneladas Hacia abajo Adicionémosla Entonces yo llego Y le digo Vea A esta vaina Carguemos Carguemosle Asignémosle Esa carga Veala Ahí ya está Ahí está exagerada La carga Distribuido Forza Pongámosle Uno Listo Vámosle Dos La escalada Le he propuesto Esa Yo quiero En esta Ponerle la puntual Entonces yo Selecciono Acá Atrás Y le doy Puntual Asignar La puntual Como yo No le dije En dónde Sino que Entonces Él por defecto La toma en la mitad Pero si yo Llego y le digo Acá Y le digo Que me le edite Llego y le digo Ay no Ay no A A A A un metro Entonces le digo Aquí a un metro Llego Change Me la puso A un metro ¿Cierto? ¿Ok? Ah pero O no la quería A un metro Bueno La quería A dos metros Lo que sea Ustedes Pues ubican La carga En el sitio Que es Entonces ya tienen Esa Ya tienen El pórtico Con esas cargas Está exagerada La escala De las cargas Puntuales Puntal Pongámosle Dos de escala Listo Con esto yo veo Que carga Les estoy poniendo Ver los valores De las cargas Cinco toneladas Y unos cinco toneladas Por metro ¿Ok? Así ustedes Ya pueden cargar Su estructura Con cargas puntuales Como sea Distribuidas Momentos Lo que sea ¿Si? Yo puedo decirle Que aquí me pongo Un momento Torsor En esta viga En esta viga Le digo yo Que en esta Quede una carga Muerta Aquí Bueno Quede una carga Muerta Adicionémosle Si A esa misma Carpeta Una carga En el Member Load Y le digo Y le digo que es Un Concentral Moment Concentral Force Lineal Variando Uniform Moment Un momento Uniform Uniform Moment ¿Cierto? De De Menos Dos Toneladas Por metro Por metro Adicionemos Entonces yo voy a decirle Que a esta viga Le voy a poner esa carga ¿Qué está haciendo el programa? Póngale cuidado Uy Pero no en Y Sino en En Global Y No sino en Alrededor del eje X ¿Se ven? Eje local X Global Dirección Y Z El eje Z La carga Bueno Me está aplicando Un momento alrededor Del eje X Del eje X De la viga Ah bueno El eje X De la viga Siempre es el eje Longitudinal ¿Listo? Venga a ver Carga muerta Aquí pongámosle O sea Ustedes pueden agregar Cargas en los nudos Cargas en los elementos Fuerzas uniformes Momentos uniformes Fuerzas concentradas Momentos concentrados ¿Cierto? Cargas lineales Variando Véanlo aquí ¿Cierto? Por ejemplo Para una culata Ustedes pueden decir Vea El peso de una culata Es así Cuanto más suba ¿Cierto? Unas cargas trapezoidales Unas cargas hidrostáticas Lo que ustedes necesiten ¿Si? Por ahora Pues Yo creo que Con eso Ustedes Pueden Aprender a hacer Un portiquito Y aprender a cargarlo El asunto es Cacharrearlo ¿Si? Entonces Hagámoslo Háganle Cacharreen esta semana Denle duro Yo les envío el proyecto Y vayan tratando De armar el modelo De toda la estructura Y yo les digo En donde van con luz Las vigas y esa vaina Para que ustedes vayan Cargando Haciendo eso ¿Listo? Vale No, ya nos vamos Las nueve ¿Señor? Voy a grabar Graba, graba Ay, ajá Pero Stop Stop Ahí graba Uy, una hora Una hora